Ok, ¿cuáles son mis productos favoritos de este 2023? En este video vamos a mostrárselo. ¡Vamos con el video! Empecemos con los celulares. Como ustedes bien saben, utilizo el iPhone como mi celular principal. En este caso el iPhone 15 Pro Max, anteriormente era el iPhone 14 Pro Max. Debido a que utilizo el dispositivo para grabar videos, ya sea a los eventos que yo voy o simplemente para los B-Rolls de los videos que yo realizo en el canal. Entonces realmente es una herramienta de trabajo para mí y es fácil de poder transferir la data a mi Mac. Entonces, como digo, este es mi dispositivo que utilizo en el día a día, altamente recomendable. Anteriormente era el iPhone 14 Pro Max, que también es altamente recomendable. Pero eso no quiere decir que sea el mejor dispositivo. Hay muy buenos en el mercado como el, por ejemplo, el Google Pixel 8 Pro. Si ustedes están buscando lo que es mejor calidad en cuanto a imagen o fotografía, tenemos acá el, como digo, el Google Pixel 8 Pro. O también tenemos el Galaxy S23 Ultra, que no solamente nos va a entregar unas excelentes imágenes como video, sino que también vamos a tener, en el caso del Galaxy S23 Ultra, vamos a contar también con el S Pen, que le va a dar mayor funcionalidad a ese dispositivo. Fuera de que la mejor pantalla, como siempre digo, lo vamos a encontrar en el Galaxy S23 Ultra. Ahora, o en los dispositivos de Samsung. Ahora, cuando vamos a los plegables, para mí este de acá, que es el OnePlus Open, es el que más utilizo también en el día a día, sobre todo para ver contenido media. La pantalla exterior es en un tamaño perfecto. O sea, por esa razón, y fuera de que la interfase también es muy intuitiva, y considero que es una de las mejores interfaces en dispositivos plegables. Ahora, eso no quiere decir que el Galaxy Z Fold 500 generación no sea malo, para nada. Es muy bueno, simplemente que mantiene ese mismo diseño que hemos visto en el modelo anterior, que es angosto. Y por esa razón, considero que en el caso del OnePlus Open, han hecho un mejor trabajo en cuanto a ello. Igual tenemos acá una interfase muy buena, pero considero que es mucho más intuitiva la del OnePlus Open. Y bueno, en el caso del Google Pixel Z Fold 5 generación, vamos a tener el S Pen, que también le va a entregar mayor funcionalidad al Z Fold 5 generación. Vamos a contar también con el Honor VS, que es el dispositivo plegable de la compañía. Es bueno, pero dentro de lo que se ha presentado al mercado, considero que la interfase, en este caso, es buena, pero no tan intuitiva como lo vamos a encontrar en el OnePlus Open, o en el Galaxy Z Fold 5 generación. Dentro de los relojes inteligentes, es bueno, y ustedes saben, utilizo también el Apple Watch. En este caso es la novena generación. Este yo lo adquirí. Debido a que, por ejemplo, utiliza la aplicación Health, en la cual está vinculada a las actividades que yo realizo diariamente en cuanto a ejercicios, o lectura de mi ritmo cardíaco, nivel de presión, utilizo una máquina externa también para ello, como también glucosa en la sangre, que también tengo un dispositivo que se conecta a esta aplicación. Entonces, prácticamente lo tengo todo ya vinculado, y es por esa razón de que, para mí, el Apple Watch es uno de los mejores relojes inteligentes que vamos a encontrar en el mercado. Tiene sus puntos bajos, como por ejemplo, la batería. Es verdad, sobre todo cuando utilizas la gran mayoría de funciones que tiene el reloj. Pero es, como digo, el que yo personalmente utilizo. Fuera de ello, vamos a encontrar con cualquier cantidad de accesorios los cuales ustedes van a poder personalizar el Apple Watch, cosa que no lo vamos a encontrar en otros relojes inteligentes. Por ejemplo, acá yo utilizo el de Golden Concert, que es uno de los que más me gusta, y siempre recomiendo porque la verdad que tiene cases para el Apple Watch de lujo, pero son caros, más caros que el reloj, pero son de lujo, y este de acá es uno de los que más me gusta y utilizo mucho. Entonces, definitivo, el Apple Watch es altamente recomendable y es el que utilizo en el día a día. Tenemos también el Galaxy Watch 6, el Classic, que es uno de los que yo personalmente he testeado y es altamente recomendable. Ahora, si ustedes también están buscando reloj inteligente y consideran el Google Pixel Watch como una alternativa, es buena, pero dentro de los que yo he personalmente utilizado, para mí, dentro de los mejores está el Apple Watch, como también el Galaxy Watch 6ª generación, o 5ª generación también. Cuando hablamos de auriculares, acá en Tecnofanático he tenido cualquier cantidad de estos dispositivos para testear, pero considero que dentro de los mejores vamos a encontrar los AirPods Pro, 2ª generación, 1ª generación, en ambos casos he tenido los dos, pero una de las ventajas de la 2ª generación es que vamos a contar con lo que es Transparency Adaptive, que se va a adaptar dependiendo del ruido que nosotros tenemos en el entorno, si alguien se nos acerque y nos conversa, automáticamente va a bajar el volumen, en fin, o sea, vamos a ver que tiene cualquier funcionalidad la nueva generación, y lógico, vamos a tener lo que es Noise Translation, que hace un excelente trabajo, sobre todo cuando estamos en el aeropuerto o en el avión. Entonces, considero que estos son auriculares altamente recomendables, pero a la vez también vamos a encontrar que hay otras alternativas en el mercado. Una de ellas, por ejemplo, es el Samsung Galaxy Buds Pro o el Galaxy Buds 2 Pro. Yo no he tenido la oportunidad de probar los Buds 2 Pro, he tenido la oportunidad de probar los Buds Pro, y la verdad que son también una excelente alternativa, así que me imagino que la nueva generación lo es también. Y los otros auriculares que altamente recomendables que los testee y que también los he estado utilizando y que ahora los tiene mi mujer, es los de OnePlus, que estamos hablando de que son los OnePlus Buds Pro 2, que también vamos a ver de que es una excelente alternativa con Active Noise Cancellation, al igual que los Galaxy Buds 2 Pro. O sea, en su gran mayoría, los que he mencionado tienen Active Noise Cancellation y hacen un excelente trabajo. Así que cualquiera de estos tres auriculares, si ustedes están buscando alguno de ellos, son altamente recomendables. Hablemos de drones, porque lamentablemente aquí en los Estados Unidos, con una nueva ley que se ha hecho difícil para aquellos que hacían videos de drones, poder continuar haciendo eso, y entre ellos me incluyo yo, debido al peso, debido a que hay que sacar un permiso, y es todo un drama. Entonces, lamentablemente no he podido hacer muchos videos en cuanto a drones, pero tuve la oportunidad de probar el Hover Air X1, que también he visto que otros de mis colegas lo han estado haciendo, y la verdad que es altamente recomendable, debido a que hace un excelente trabajo. Primero, la calidad de grabación es buena. Segundo, tiene el tema de seguimiento. Y es tan sencillo como colocar la palma de la mano, colocar cuál es la opción la cual ustedes quieren utilizar, y eso es todo. El drone va a hacer el trabajo por ustedes. Y la verdad que, como digo, hace un excelente trabajo, y ahora último lo he estado utilizando para lo que son mis videos de bicicletas eléctricas, y para no utilizar la Insta360 X3, utilizo el drone, y como digo, hace un excelente trabajo de seguimiento. Así que es altamente recomendable su valor, me parece que es 299 o 399, pero créame que lo valen, sobre todo si eres creador de contenido, y su peso es menor de los 250 gramos. Cámara de deportes extremos, hay cualquier cantidad, sobre todo en este 2023, pero yo personalmente no he tenido la oportunidad de probar muchos de ellos, pero una que sí puedo recomendar, y que considero vale la pena en todo sentido, es la Insta360 X3. Esperemos ver la nueva versión ya a principios del próximo año. Pero esta cámara la utilizo realmente para todos mis videos que hago en exteriores, sobre todo para lo que son scooters o bicicletas eléctricas, porque hace un excelente trabajo. Es más, es como si fuese un drone, en muchos de los casos, aunque requiero de mucha fuerza para poder mantener el stick, o el palo que está conectado a la cámara. Fuera de que elimina también el stick, y de esa forma parece como si realmente fuese un drone el que está grabando el video, pero es esta cámara Insta360 X3. Entonces, para mí, la mejor cámara que vamos a encontrar en el mercado de deportes extremos, para que realice diferentes funciones, y que nos dé esa perspectiva como si fuese la de un drone, va a ser esta cámara, que como digo, es altamente recomendable. Tiene la capacidad de grabar hasta 4K. Cuando hablamos de consolas, ahí ustedes pueden ver que tengo las dos, tanto la Xbox Series X, y tengo la PlayStation 5. Utilizo más la PlayStation 5, ahora último, antes era el Xbox, pero debido a que quería experimentar el tema de realidad virtual, sobre todo con juegos como Gran Turismo, he estado utilizando yo el PlayStation 5, junto con lo que es PlayStation VR, y la verdad que es increíble, no me marea, la experiencia es increíble, y a otro nivel, y es altamente recomendable. Ahora, como digo, ambas consolas son espectaculares, simplemente en mi caso, como yo utilizo mi SimRace, y realidad virtual, es recomendable, en este caso, utilizar el PlayStation 5, junto con lo que es el VR, o PlayStation VR, que esperemos en algún momento, ya lo que es el juego de Fórmula 1, llegue para la plataforma, el PlayStation VR, y de esta forma poder tener una experiencia diferente. Pero definitivo, ambas consolas son altamente recomendables. Cuando hablamos de laptops, ustedes saben que, en este caso, también soy un fiel usuario de las MacBook. Hace más de 13 años, o hace 12 años, que me cambié a la Mac, y desde ahí no he cambiado, nunca he tenido un virus en la Mac, les soy bien sincero, y a su vez, son ideales, sobre todo, para el flujo de trabajo que yo tengo, ya que mi trabajo en el día a día, es la edición de video, y lo que es producción. Por lo tanto, la MacBook Pro, junto con lo que es Final Cut, hace un excelente complemento, fuera de que grabo, como digo, con mi dispositivo móvil iPhone, y transferir la data, y a la vez, editar los videos, ha sido para mí, muy fácil. Por lo tanto, en este caso, es altamente recomendable. Yo tengo en este momento, la MacBook Pro, que viene con el procesador M3, tenemos acá 32 GB de memoria RAM, y 1 TB de memoria interna. Es realmente una bestia de máquina, cuando hablamos de manera positiva, o sea, realmente es bien potente, más de lo que yo realmente requiero, pero definitivo, si ustedes están buscando una Mac, para lo que es edición de video, dependiendo ya del nivel de producción, o de edición de video, que ustedes necesiten, pueden ir desde la MacBook Air, hasta lo que es la MacBook Pro, pero definitivo, es altamente recomendable, para ese tipo de trabajos. Fuera que la batería, es a otro nivel, o sea, no me suena para nada el ventilador, y la batería me dura, horas de horas de trabajo. E-Bikes, este año, he tenido fácil, unas 8 bicicletas, o 9 bicicletas eléctricas, que he testeado, y posiblemente me llegue una más, antes de finales de este año, pero dentro de las que yo he testeado, para mí la mejor, es la NWI M20, es una bicicleta, que es de aluminio, tiene suspensión delantera, suspensión trasera, neumáticos de 20 x 4 pulgadas, tiene una velocidad de 45 km por hora, y encima, vamos a poder duplicar el recorrido, ya que vamos a poder instalar, también una batería, en la parte superior, en donde se encuentra, ese pequeño maletincito, o sea, va a depender mucho, de lo que ustedes, quieren recorrer, y pueden ampliar eso, con una batería adicional, pero la batería en sí, nos puede dar aproximadamente, unos 55 km, de recorrido, pero todo eso, va a depender también, del recorrido que ustedes hagan, ¿no? pero es para mí, dentro de las bicicletas eléctricas, mi preferida, debido a que tiene, el diseño, como si fuese una motocicleta, vamos a ver, que al acelerar, también es como una motocicleta, entonces, vamos a tener, esa sensación, que están ustedes, montando una bicicleta, o una motocicleta eléctrica, pero realmente, es una bicicleta, entonces, por esa razón, fuera de que, la calidad de este producto, es muy buena, es altamente recomendable, y cuando hablamos de scooters, para mí, no hay vuelta a que darle, he probado también, durante este año, una variedad de scooters, pero dentro de los que, he testeado, no hay duda, que la mejor, o el mejor, es de la compañía, Segway, hablamos del, Nineveh, Kick Scooter, Max G2, este, scooter, maneja lo que es, suspensión hidráulica, en la parte frontal, y vamos a tener, una suspensión de resorte, en la parte posterior, para mí, repito, es uno de los mejores scooters, que vamos a tener, aquí, en Tecno Fanatico, fuera de que puede conectarse, a lo que es, Apple Find My, vamos a tener acá, de que, este scooter, puede llegar, a una velocidad, de 22 millas por hora, va a poder, subir pendientes, de hasta 22 grados, tiene neumáticos, de 10 pulgadas, tiene luces direccionales, bocina, en fin, o sea, estamos viendo, que es un scooter, bien completo, y es de calidad, sabemos de que, Segway, o Nineveh, en este caso, hace scooters, y son reyes, en este segmento, y, prueba de ello, es el scooter, que como digo, es el modelo, Nineveh, Kick Scooter, Max G2, altamente recomendable, si ustedes están buscando, un scooter, pues, ese ahí, es el ideal, como digo, en todos los sentidos, Dentro de los televisores, el que yo utilizo, es el LG OLED EO C2, de 65 pulgadas, es el televisor, que recibí yo, hace, me parece, un año y medio atrás, y considero, que es una excelente alternativa, sobre todo, cuando hablamos, de calidad de imagen, que nos puede proporcionar, el televisor, es recontra delgado, es recontra liviano, son algunas ventajas, sobre todo, al momento de instalarlo, pero sabemos, de que hay otras marcas, como Samsung y Sony, que nos presentan alternativas, muy buenas, sobre todo, cuando yo he tenido, la oportunidad, de ir a Best Buy, para lo que es Black Friday, vamos a poder ver, de que efectivamente, Sony, como Samsung, LG, y otras marcas más, nos presentan alternativas, muy buenas al mercado, pero el que personalmente, yo utilizo, y que recomiendo, porque es el que utilizo, es el LG, es el OLED EO C2, ahora tenemos, el modelo C3, también, que es una excelente alternativa, son caros, pero son muy buenos, y este sería, mi videito, de los productos, de este 2023, que me han gustado, y que yo personalmente, utilizo, en el día a día, y voy a dejar, algunos links, en la descripción, en caso que ustedes, estén interesados, y este sería, mi videito, el día de hoy, ya saben, si les ha gustado, no se olviden de suscribirse, a este canal, mi nombre es José, de Tecno Fanatic, y nos vemos, en un próximo video, chao.